Winston Churchill dijo en cierta ocasión que de todas las naciones pequeñas del mundo, los antiguos griegos son quizá los únicos que han superado a los escoceses en cuanto a su contribución a la humanidad. Me encuentro en pleno corazón de la segunda ciudad más importante de Escocia, Glasgow. Glasgow se encuentra en la costa oeste de esta antigua tierra inmersa en la historia y el mito. Y aquí es donde me embarcaré en un viaje en tren considerado por muchos como uno de los más espectaculares de todo el mundo. Grandes viajes en tren por Europa, de Glasgow a Maler. Aquí comienza mi viaje, en Glasgow. También será un viaje en el tiempo, en el que nos remontaremos a la época en que los clanes rivales de Escocia se disputaban la supremacía, a las guerras contra los ingleses y al levantamiento de los jacobitas que trataron de colocar a un monarca católico en el trono de Escocia e Inglaterra. Glasgow se encuentra en el valle del río Clyde, que ha sido crucial en el desarrollo de esta gran ciudad. Una ciudad que también es el centro de la histórica red ferroviaria de Escocia. Viajaré en una de sus líneas más evocadoras e impresionantes. Primero hasta la ciudad de Fort William, situada en el extremo sur del Grand Glen, en pleno corazón de las tierras altas de Escocia. Luego me dirigiré al noroeste a bordo de una antigua locomotora de vapor rumbo a la pequeña ciudad portuaria de Malek, que es el trampolín a la isla de Sky y a las Hébridas. Empiezo en el siglo XIX, un periodo de rápida industrialización que entrañó cambios radicales a una ciudad que hasta entonces solo había desempeñado un papel tangencial en el proyecto británico e imperial. Glasgow se ganó la reputación de segunda ciudad más importante del imperio británico a mediados del siglo XIX. Y el espectacular interior del edificio del ayuntamiento de Glasgow es un elocuente reflejo del optimismo desaforado y autocomplaciente de aquel periodo, en el que los emprendedores e industriales ingleses cruzaron la frontera con Escocia para sacar partido de la mano de obra barata. Trajeron fundiciones de hierro, astilleros, locomotoras y ferrocarriles donde hacerlas circular. Fue la era dorada de Glasgow. Era un periodo en el que el lema fabricado en Glasgow se consideraba en el mundo entero un sinónimo de dominio técnico, ingeniería de precisión y acabados de calidad. Y podría decirse más o menos lo mismo de este lugar. Fue aquí, en la zona oeste de la ciudad, donde los industriales ricos, los banqueros y los emprendedores construyeron sus casas. Las brisas del oeste que soplan del océano crean un salubre microclima apartado de los suburbios del éste y construyeron astilleros a orillas del río Clyde. La industria naval generó la suficiente riqueza como para alimentar su ostentoso estilo de vida. La Universidad de Glasgow es un antiquísimo semillero educativo. Es la segunda universidad más antigua de Escocia y la cuarta más antigua de todo el mundo angloparlante. Y el dinero que pagó estos magníficos edificios procedió de la revolución industrial de Glasgow. Votado en 1896, el Glen Lee es el último de los veleros con aparejo de cruz construidos en Clyde que sigue a flote en aguas británicas. Hoy está atracado fuera del Museo del Transporte de Riverside, una institución creada en Glasgow y dedicada a la revolución del transporte en los siglos XIX y XX. Una revolución que en Glasgow no solo se vio impulsada por los astilleros, sino también por los ferrocarriles. El conservador de este museo, John Messner, me habla del desarrollo de esta extraordinaria ciudad. Dime, John, ¿por qué Glasgow? ¿Por qué sucedió todo aquí? Glasgow es una de las grandes ciudades industriales de Europa, por no decir del mundo entero. Al tener un gran río tenía acceso al mar, tenía reservas de carbón y de hierro, lo que permitió el auge de la industria astillera a mediados del siglo XIX. Todavía se construyen buques a orillas del río Clyde, pero nada que ver con aquel frenesí de actividad, con todos aquellos cruceros enormes tarpando justo al lado de donde ahora está el museo. Y aquel contexto también propició la revolución del transporte terrestre en el siglo XIX, o sea, los ferrocarriles. Glasgow es el centro de la red ferroviaria de Escocia y lo ha sido desde 1830. Glasgow vio nacer a dos de las mayores compañías ferroviarias del país que construían sus propias locomotoras y vagones, pero también a la mayor empresa constructora de locomotoras de Europa, la North British Locomotive Company, fundada en 1903 y que exportó unas 20.000 locomotoras a casi todo el mundo. La estación de Glasgow Queen Street es el punto de partida de la línea oeste de las tierras altas, una de las dos líneas de tren que dan acceso a las sorprendentemente accesibles tierras altas y a la remota costa oeste de Escocia. Aquí es donde comienza mi viaje al corazón de las tierras altas y al corazón de la historia de Escocia. El trayecto a Fort William dura casi cuatro horas. Realizaré la primera etapa de mi viaje a bordo de este tren eléctrico que también pasa por el área metropolitana al norte de la ciudad. En realidad, la línea oeste de las tierras altas parte de Glasgow con dos destinos finales. Primero, la línea viaja al norte rumbo a las tierras altas y a la ciudad de Crianlaric, donde se bifurca, y un ramal se dirige hacia el oeste, hasta la costa y la ciudad de Ovan, mientras que el otro, que es donde me encuentro yo, sigue hacia el norte, hasta las costas del fiordo de Lini y la ciudad de Fort William. Hace tiempo que hemos dejado atrás los suburbios de Glasgow y el paisaje está cambiando, volviéndose más inhóspito, lo que indica que estamos llegando a las islas de Escocia. Es un paisaje de lagos y montañas, o logs y monrows en gaélico. Monroe es una colina de más de 900 metros. Voy a hacer una pequeña parada en mi viaje para bajarme en Alto Tindrum. Tindrum es la población más pequeña de las islas británicas, pero posee no una, sino dos estaciones de tren. La de Alto Tindrum, que está en la ruta Fort William y Maler, y la de Bajo Tindrum, que está en la ruta de Ovan. A unos pocos kilómetros de la estación de Tindrum, nos encontramos con el fantástico castillo de Kilcher, que ha desempeñado un papel clave en la historia de la región. Se calcula que pudo haber más de 2.000 castillos en Escocia. Muchos de ellos han desaparecido hoy, y solo sabemos de su existencia por los registros históricos. Pero este es uno de los más bellos y espectaculares. El castillo de Kilcher fue construido en torno al año 1450 por Sir Colin Campbell, el jefe del clan de los Campbell. Los clanes escoceses constituían una especie de sistema tribal de feudos independientes. Cada clan estaba asociado a un territorio particular consagrado a su nombre. Todos los miembros de un clan estaban emparentados, y a veces hasta compartían el mismo nombre de pila. La pertenencia a un clan se basaba en el territorio. Sin embargo, no es menos cierto que la mayoría aseguraba ser descendiente, real o ficticio, del fundador del clan epónimo. Cameron, Campbell, Donald, McDougal, y así sucesivamente. La señal más reconocible de los diferentes clanes es probablemente el tartán. Los tartanes eran tan importantes para la identidad de los clanes, que el gobierno inglés trató de someter a los clanes guerreros mediante la ley del vestir de 1746, que prohibía llevar el tartán del clan. Ni qué decir tiene que no le salió demasiado bien la jugada. Las interrelaciones entre los clanes siempre fueron turbulentas, en el mejor de los casos. Una parte importante de la historia de las tierras altas de Escocia tiene que ver con la rivalidad entre clanes para hacerse con los recursos y los territorios. Y menuda historia. Es un relato plagado de batallas gloriosas, masacres sangrientas, alianzas dudosas e infames traiciones. He regresado al tren tras nuestra parada en Time Room y me queda cerca de una hora y 50 minutos para llegar a Fort William. Y debo decir que el paisaje se vuelve más agreste y salvaje por momentos. Estamos a unas 4 horas de la estación de Green Street en Glasgow, llegando a Fort William, mi siguiente destino. Fort William es la segunda población más grande de las tierras altas y tiene una historia dramática, ya que la ciudad se formó alrededor del fuerte construido por Oliver Cromwell durante la guerra civil inglesa. Te das cuenta de que has llegado a las tierras altas porque los nombres de las calles están en inglés y en gaérico. Hoy Fort William es una pequeña ciudad de cerca de 10.000 personas que sobrevive principalmente a base del turismo, tanto en verano como en la temporada de esquí. Me encuentro a orillas del fiordo de Limi y a mis espaldas está el Ben Nevis, la montaña más alta de las islas británicas. Y ahí está Fort William, nombrada así en honor a Guillermo de Orange. Guillermo era holandés, era el yerno de Jacobo II, y en 1688 la aristocracia inglesa, preocupada por la simpatía creciente de Jacobo II hacia la causa católica, lo instó a invadir Inglaterra. El propio Jacobo era católico practicante, y lo que es peor, también lo era su segunda esposa, María de Módena. Entre ambos se engendraron a un pretendiente católico al trono de Inglaterra. Ese heredero era el príncipe Carlos, que más tarde sería conocido como el gentil príncipe Carlos. Pero la aristocracia no quería que gobernaran él y su padre católico, así que instalaron en el trono a un protestante, Guillermo. Más leña al fuego, como se suele decir. Magnífico, Charlie. La fortificación más antigua de la zona es el antiguo castillo de Inverloci, bastión del clan de los Cameron, y escenario de un infame asesinato. Ya que, según cuenta la leyenda, Robert de Bruce acabó con la vida de su propietario, John Cumming, de quien se decía que era el hombre más poderoso de Escocia, apuñalándole el oído. Me reúno con el historiador local y famoso gaitero Charlie McFarlane. ¿De dónde viene el término Jacobita? Viene del latín Jacobus, con J. Así que los defensores de Jacobo se denominaron Jacobitas. De ahí viene el término. O sea que todos los clanes apoyaban plenamente la rebelión Jacobita. Bueno, para empezar no fue una rebelión, sino un levantamiento. El término rebelión implica algo ilegal. Y ellos veían al padre del príncipe Carlos como el heredero legítimo del trono. Era como si en un clan el jefe fuera alguien a quien no le correspondía serlo. Para ellos era razón suficiente. Aparte de historiador y gaitero, Charlie también es administrador del Museo de West Highland, que alberga una fascinante colección de objetos del periodo Jacobita. Estamos en la sala Jacobita. Todos estos artículos son vestigios del levantamiento Jacobita. Incluso estas gaitas. Son las que tocaron cuando terminó el levantamiento. Y la joya de la corona de la colección Jacobita. Este retrato secreto del príncipe Carlos. Ingenioso, ¿no? La mancha de pintura en esta bandeja parece inocua, pero en realidad es uno de los ejemplos más antiguos de pintura anamórfica. Si colocamos un recipiente metálico delante de la pintura, por ejemplo una copa, vemos reflejado un retrato perfecto del príncipe. En aquel entonces era ilegal tener un retrato del príncipe. De esta manera podían brindar por él sin miedo a las represalias. Era una especie de señal secreta para los Jacobitas, por así decirlo. Sí, fantástico. El ferrocarril Jacobita se llama así por el levantamiento Jacobita de los siglos XVII y XVIII, que como hemos visto está íntimamente relacionado con la ciudad de Fort William y sus alrededores. Tengo muchas ganas de verlo. Esta es la última etapa de mi gran viaje en tren por Escocia. Voy a viajar de las costas del fiordo de Lini hacia el noroeste. El viaje de 66 kilómetros me llevará a la costa y el puerto de Mali. Es la primera vez en este viaje que bordeamos las costas del fiordo de Lini. La línea oeste de las tierras altas tiene todos los rasgos más característicos del clásico viaje en locomotora de vapor, con sus vagones y los típicos compartimentos. Le da a uno una buena idea de cómo pudo ser viajar en tren a finales del siglo XIX, cuando aumentó el uso del tren fomentando el turismo en las tierras altas. Esta línea fue inaugurada en 1901 y su construcción costó la principesca suma de 540.000 libras esterlinas, unos 690.000 euros. Emplearon a 3.500 peones para excavar los 11 túneles. El más largo es el de Barrovale, de 320 metros. Estamos llegando a uno de los tramos más espectaculares de la línea, el viaducto de Glenfinnan, un espléndido ejemplar de arquitectura ferroviaria victoriana. Se construyó en el año del jubileo de diamante de la reina Victoria en 1897 y se conmemora en los billetes escoceses de 10 libras. Pero a muchos os sonará más de las películas de Harry Potter, porque también es la línea que lleva a Hogwarts. Florence, tengo entendido que eres la jefa de este magnífico tren. Así es. ¿Hace cuánto tiempo? Llevo 32 años. ¿32 años? Sí, sí. No pareces tan mayor como para haber estado 32 años en ningún sitio. ¿Y siempre trabajas en la misma línea o...? Voy hasta Glasgow, de Marek a Glasgow. ¿Y cuánto dura el trayecto? Es un viaje de dos horas. Luego hacemos una parada de una hora y tres cuartos. O sea que da tiempo de sobra para un picnic cuando hace un buen día como hoy. A veces bajo hasta el muelle, como un plato de pescado rebozado con patatas, y vuelvo al tren. ¿El viaje de vuelta es en el mismo tren? Sí, volvemos en el mismo tren. Es una jornada completa. Ya. De 10 de la mañana a 4 de la tarde, día completo. He visto que hay un vagón llamado Florence. Sí. ¿Tiene algo que ver contigo? Sí, fue un regalo de cumpleaños de mi jefe. Hace tres años. ¿En serio? Sí, sí. Vaya, sí que tienes que ser popular entre tus jefes y compañeros. Bueno, eso espero. Es un vagón restaurante de lo más elegante, con velas y lucecitas en las mesas. Sí. ¿Qué hay que hacer para poder estar en ese vagón? Es el de primera clase. Ese es el que se llama Florence. ¿En serio? No te han dedicado un vagón normal y corriente, sino el mejor. Por supuesto. Todas las mesas se reservan con antelación en ese vagón. ¿Eres la única privilegiada que tiene un vagón con su nombre? En este tren, sí. Pero todos los vagones de primera clase tienen nombre de pila. ¿Cuál es el perfil de pasajero más habitual? ¿Qué clase de persona viene hasta aquí para viajar a bordo del tren? Gente de todo el mundo. Viene sobre todo para viajar en el tren de vapor Jacobita. Hay gente de todo tipo. Están los fanáticos de las locomotoras de vapor, los que no quieren pasar el viaje sentados sino asomados por las ventanas, los que no están interesados en el paisaje y solo quieren sacar fotos de la locomotora, ver cómo funciona el motor. Luego están las familias que vienen por todo el tema de Harry Potter. Ha sido un fenómeno muy importante en los últimos años y hoy hay un matrimonio que ha venido a renovar sus votos. ¿Se utiliza para muchas películas y cosas por el estilo? Sí, se usó para las de Harry Potter. Usaron estos vagones. La mayoría eran compartimentos como este, pero en las dos últimas películas también usaron vagones abiertos. Han usado mucho estos trenes en las películas de Harry Potter. ¿Y en estos casos alquilan todo el tren? Sí, bloquean toda la línea, sí. Yo seguí trabajando durante el rodaje, así que fue una experiencia diferente. ¿También sales en las películas? No, para nada, no. ¿O es que no te he reconocido? No, soy una de las brujas. Ya, una de las brujas. Ahora voy a poner a prueba tus conocimientos. Primero, ¿cuánto mide el tren? ¿Y cuántos vagones hay? Tenemos siete vagones. En cuanto a longitud, es un tren bastante largo, 160 metros. Y en términos de pasajeros, ¿cuántas plazas hay en todos estos vagones? En términos de pasajeros caben unos 366 como mucho. En su día iba mucha gente a Mález. ¿Y la locomotora de qué periodo es? Esta debe ser del año 1830, 1840 aproximadamente. Y los vagones deben de tener mi edad. Estoy seguro de que muchos de mis compañeros de viaje podrían decirme sin pestañear que los vagones son del modelo Mark I de la British Railways de los años 50, con apliques que se encienden al abrirse las puertas y ventilación en las ventanas. Esta locomotora fue diseñada en 1932 por William A. Steiner. Es una locomotora XLMS modelo Black 5, número 45231, conocido como el guardabosques de Sherwood. Fue construida por un tal Armstrong Whitworth de Newcastle en 1936. Yo ya lo sabía, por supuesto. Nos estamos aproximando a Malek. Allí están las islas de la costa oeste de la costa oeste de Escocia. Malek, la vía de acceso a las islas. El viaje de hoy de Fort William a Malek nos lleva hasta el final de la línea oeste de las tierras altas. Terminada en el año 1901, la línea transformó Malek, de la pequeña aldea pesquera que era, en uno de los puertos arenqueros más productivos de Europa. Su gran especialidad siempre ha sido el arenque ahumado. Malek ya no es hoy el lugar que fue entonces, pero sigue siendo una parada de lo más encantadora en el trayecto a las islas del oeste de Escocia. He llegado al final de la línea, pero aún me queda un trecho para llegar al destino final de mi viaje. Literalmente no he llegado a buen puerto. Acabo de hacer el juego de palabras más remoto en territorio británico, y es que mi destino solo es accesible por mar, y estoy decidido a llegar a Evich. Este barco tarda cerca de media hora en ir de la isla de Escai a la península de Noidark, en las islas Ébrides. Situado a orillas del lago Nevis, el path de la vieja forja solo es accesible por mar. Bueno, se puede ir andando, pero se tarda unos dos días. Aquí uno se da cuenta de la cualidad remota y sobrenatural de este asombroso país, y entiende por qué durante siglos la gente ha luchado y muerto por este territorio. Encierra la quinta esencia de lo escocés, algo intangible, casi espiritual. Creo que me estoy poniendo un poco hippie. Decían que era un lugar aislado, y no era broma. Un viaje en barco de media hora y luego aún queda una pequeña caminata hasta el path. Ahora sí que he llegado al final de mi viaje, el path de la vieja fragua en la península de Noidark, y debo decir que tengo la sensación de haber hecho una visita guiada por el rico y variado pasado de Escocia. Clanes rivales y rebeldes jacobitas, Roberto de Bruce y el gentil Príncipe Carlos, y por supuesto la revolución industrial del siglo XIX que trajo los ferrocarriles que han hecho posible este viaje. Ha sido una aventura fantástica y enriquecedora, igual de mágica que cualquier aventura de Harry Potter, salvo que era real, y no he tenido que inventármela, porque podría haberlo hecho. Aquí comienza mi viaje, en Glasgow. También será un viaje en el tiempo, en el que nos remontaremos a la época en que los clanes rivales de Escocia se disputaban la supremacía, a las guerras contra los ingleses y al levantamiento de los jacobitas, que trataron de colocar a un monarca católico en el trono de Escocia e Inglaterra. Glasgow se encuentra en el valle del río Clyde, que ha sido crucial en el desarrollo de esta gran ciudad. Una ciudad que también es el centro de la histórica red ferroviaria de Escocia. Viajaré en una de sus líneas más evocadoras e impresionantes. Primero hasta la ciudad de Fort William, situada en el extremo sur del Gran Clan, en pleno corazón de las tierras altas de Escocia. Luego me dirigiré al noroeste a bordo de una antigua locomotora de vapor rumbo a la pequeña ciudad portuaria de Male, que es el trampolín a la isla de Escai y a la ciudad. Winston Churchill dijo en cierta ocasión que de todas las naciones pequeñas del mundo, los antiguos griegos son quizá los únicos que han superado a los escoceses en cuanto a su contribución a la humanidad. Me encuentro en pleno corazón de la segunda ciudad más importante de Escocia, Glasgow. Glasgow se encuentra en la costa oeste de esta antigua tierra inmersa en la historia y el mito. Y aquí es donde me embarcaré en un viaje en tren considerado por muchos como uno de los más espectaculares de todo el mundo. Grandes viajes en tren por Europa, de Glasgow a Malheg. Fue la era dorada de Glasgow. Era un periodo en el que el lema fabricado en Glasgow se consideraba en el mundo entero un sinónimo de dominio técnico, ingeniería de precisión y acabados de calidad. Y podría decirse más o menos lo mismo de este lugar. Fue aquí, en la zona oeste de la ciudad, donde los industriales ricos, los banqueros y los emprendedores construyeron sus casas. Las brisas del oeste que soplan del océano crean un salubre microclima apartado de los suburbios del este. Y construyeron astilleras a orillas del río Clyde. La industria naval generó la suficiente riqueza como para alimentar sus ostentosos esébridas. Empiezo en el siglo XIX, un periodo de rápida industrialización que entrañó cambios radicales a una ciudad que hasta entonces solo había desempeñado un papel tangencial en el proyecto británico e imperial. Glasgow se ganó la reputación de segunda ciudad más importante del imperio británico a mediados del siglo XIX. Y el espectacular interior del edificio del ayuntamiento de Glasgow es un elocuente reflejo del optimismo desaforado y autocomplaciente de aquel periodo, en el que los emprendedores e industriales ingleses cruzaron la frontera con Escocia para sacar partido de la mano de obra barata. Trajeron fundiciones de hierro, astilleros, locomotoras y ferrocarriles donde hacerlas de estilo de vida. La Universidad de Glasgow es un antiquísimo semillero educativo. Es la segunda universidad más antigua de Escocia y la cuarta más antigua de todo el mundo angloparlante. Y el dinero que pagó estos magníficos edificios procedió de la revolución industrial de Glasgow. Botado en 1896, el Glen Lee es el último de los veleros con aparejo de cruz construidos en Clyde que sigue a flote en aguas británicas. Hoy está atracado fuera del Museo del Transporte de Riverside, una institución creada en Glasgow y dedicada a la revolución del transporte en los siglos XIX y XX.